¡Suscríbete! 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 aguas. ¡Qué bonito eso! En esa época que fue la época en que todos estábamos creciendo fue una cosa muy linda fue muy maravilloso y mi mamá todavía dice, como siempre decía Gloria desde que era niña, en la guerra de la vida lo que no me mata me hace más fuerte y era como muy de temperamento de carácter, de decisión y es lo que he verificado, si yo me siento a llorar y si yo me angustio y espero que alguien venga a hacer algo por mí no va a pasar nada Mucha gente se preguntará Bueno, entonces en medio de estas condiciones en medio de estas situaciones tan difíciles ¿Cómo hago para sacarle una sonrisa a la vida? ¿Cómo hago para hacerle frente seguir adelante y pasar todas las situaciones? Porque tú sabes que la gente siempre al mínimo golpe se quiere derrumbar no ve más allá de sus narices, cree que todo se ha nublado. ¿Cómo a partir de tu experiencia de vida le dirías a todo el mundo, no, son pruebitas que nos pasan, pero podemos seguir adelante y podemos ser felices si elegimos serlo? Mire, para mí el comprender que la vida es como una escuela y en la escuela tú escoges unas asignaturas y tienes unas tareas entonces yo muchas veces le digo a las personas que van a terapia ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería ¿Cuál fue la materia que más duro te dio? Algebra lineal Si te hubiera sentado a llorar porque te costaba mucho álgebra lineal ¿Qué hubiera pasado? No me hubiera graduado La vida es igualita Si a ti te toca una asignatura y tú te sientas a llorar con la asignatura con esa tarea y que pesar de mí no soy capaz y no sacas lo mejor de ti tú te quedas sin graduarte y el grado máximo aquí es que por lo menos lograr paz interior lograr esa tranquilidad que nadie nos puede quitar lo único que no nos pueden quitar es la forma en que vemos la vida la diferencia es como la ves Ahorita estábamos hablando de un término que yo sé que para muchos puede ser desconocido en este momento biodescodificación Cuéntanos de qué se trata esto y esto cómo tiene relación con todo lo que hemos hablado hasta este momento Mira, realmente de profesión yo soy contadora Yo estudié y trabajé todo el tiempo Resulta que hace 11 años la vida me tocó de una manera digamos muy hermosa Me encontraron un tumor cerebral A raíz de ese tumor cerebral fui sometida a una cirugía me operaron cráneo y columna fue necesario inclusive retirarme las tres primeras vértebras C1, C2 y C3 quedé sufriendo de un dolor neuropático severo del cual me dijeron que nunca me iba a aliviar se me desencadenó una fibromialgia severa y estuve incapacitada cinco años fue muy duro yo caí en la trampa caí en la trampa no te vas a aliviar no vas a estar bien pero en ese estar ahí yo había momentos en que le preguntaba a la vida a Dios ¿cómo salgo de acá? yo siempre hay por ahí una frasecita que dice dime que no se puede y siéntate a ver cómo lo hago entonces digamos que yo no me acosté a ver cómo me moría sino que yo estaba acostada pensando a ver cómo salgo entonces empecé a decirle a Dios Señor muéstrame el camino y dame valor para seguirlo porque a veces vemos el camino pero no tenemos valor y empecé a mirar cómo voy a resolver esto y el primer paso fue renunciar a la empresa donde estaba cinco años incapacitada incapacidades discontinuas todo el mundo me decía que la pensión de mala es la empresa váyase quejese todos los días a la EPS consígase un abogado pero en el sentido que yo tenía de vida lo que te decía ahora la vida es como un partido es como un juego de fútbol tú decides si estás en la tribuna criticas al que armó la alineación aquel es un tronco el que metió mal el pie el que se tragó el penal te metes allá levantas la copa sudas la camiseta y si hay que llorar lloras y te volvés a parar y volvés a triunfar yo decidí estar abajo y al fin y al cabo esa es la vida Gloria estamos aquí para aprender lo que pasa es que si tenemos conciencia no vamos a sufrir Buda decía el sufrimiento es opcional el dolor es inevitable y obviamente tenemos situaciones muy dolorosas que nos van a hacer muchas veces como sacudirnos y eso lo tenemos que vivir todos los seres humanos pero ponernos a sufrir a llorar y a empecinarnos en vivir el mismo conflicto todos los días de nuestra vida ya es otra cosa yo pienso Diana que estamos viviendo una época de despertar de conciencia que es una época que alguien me preguntaba un día tú eres de la nueva era ellos le decían no yo soy de la nueva onda de ser feliz de saber que nosotros no vinimos aquí a sufrir la humanidad se ha venido desarrollando a través de toda la historia en estados de agresión lucha sufrimiento por ignorancia porque creemos que nosotros podemos cambiar la realidad luchando es cambiando no podemos cambiar la realidad la forma en que percibimos la realidad te voy a hacer una pregunta muy dura porque es muy dura y yo sé que la gente va a decir pero como así es que nos buscamos el sufrimiento nos buscamos las enfermedades nos buscamos los duelos nos buscamos los problemas sí sí ¿qué pasa? tú has escuchado decir que el que tiene plata la plata lo busca que la plata busca la plata igualito las lágrimas buscan más lágrimas la tragedia busca más tragedia y el sufrimiento busca más sufrimiento las personas que están en una frecuencia de sufrimiento que es una frecuencia de no amor como nos dijeron que el camino de la salvación está sembrado de espinas y de lágrimas todo el mundo se quiere salvar yo en mi charla le digo mucho a las personas venga yo lo invito a que me cuente de verdad usted cree que en un rostro amargado triste en una persona que tiene ira que no se soporta nadie que está enferma que está consumida de rabia que no ha podido perdonar en serio usted cree que Dios vive en ese corazón Dios solo puede ir en un corazón en una carita feliz es más de hecho Dios esa palabra cabe en una carita en una sonrisa de 200 de 100 a 100 cuando yo estoy feliz puedes sentir a Dios en tu vida mientras estés en un estado de tristeza dolor de sufrimiento sientes que todo te abandona de hecho las personas que llegan al límite del suicidio que se suicidan son personas que tuvieron un bajonazo de energía vital empezaron deprimidas empezaron con un pensamiento con una obsesión se les empezó a bajar a bajar a bajar su energía vital y llegaron a un estado de destrucción nosotros tenemos todas las herramientas para salir de ahí cómo salir de esos estados que le ponen a los seres humanos o que nos ponen muchas veces en la vida porque son pruebas como lo estábamos diciendo ahorita cómo no quedarse sumido en la tristeza cómo no quedarse sumido en el sufrimiento cómo no quedarse sumido en esa angustia que genera cualquier situación hablamos de mil cosas pérdidas económicas pérdidas de seres queridos enfermedades cosas que en realidad preocupan muchísimo lo primero Diana es que yo sí que lo he verificado a través de mi vida por eso te creo yo sí que lo yo le decía ahora Diana mira Diana yo sé que tengo muchos dones yo sé sé que los he ejercitado con seguridad no los tengo yo los tienen todos la diferencia es cómo te hace responsable de ellos y a veces yo hasta digo yo soy una bruja académica porque me encanta estudiar investigar qué pasa aquí todos creemos que podemos hacer lo que queremos sí lo podemos hacer pero hay donde empieza el sufrimiento te dan nos dan permiso de que nos equivoquemos para que aprendamos de hecho el único método pedagógico que existe en la vida es el error nadie aprende con teoría todos aprendemos cometiendo errores la experiencia de los otros no nos sirve por eso hay que soltar la culpa yo le digo a la gente mira suelta la culpa solamente aprendemos equivocándonos cuando alguien viene a cita conmigo y me dice yo he tenido tres fracasos yo lo miro tres fracasos de qué tres fracasos de tres matrimonios que me he separado yo le digo no has tenido tres fracasos has aprendido tres tipos de relaciones con las que no puedes vivir no has fracasado has aprendido entonces estás volviendo un máster experto la idea es que no repitas porque si sigues repitiendo los errores es porque ya has verificado cosas que no que no puedes vivir pero las repites porque hay patrones que se siguen repitiendo mira eso pasa mucho en las parejas tú te consigues a alguien por ejemplo que le gusta el licor que le gusta el juego que sea irresponsable intolerante terminas esa relación y después vuelve a ti uno o medio parecido o hasta peor así es porque vuelves a repetir patrones ves que pasa lo primero que nosotros hacemos es que culpamos al otro es que él era un borracho él era un celoso él era un intolerante y no asumo yo por qué atraje a esa persona a mi vida las personas que nos rodean tanto de ellas como nosotros somos entrenadores mutuos no maestros y somos espejos entonces siempre estamos aprendiendo entonces cuando yo atraigo a alguien a mi vida entonces vienen a mí y me dicen es que no me quiere me maltrata lo que me estás diciendo yo no me quiero yo no me valoro atraje a alguien que está en mi misma frecuencia entonces cuál es la tarea empezarte a amar a ti pero cómo hacer eso volvemos al tema de cómo es que ha pasado todo esto yo digo que yo invertí 400 millones de pesos en saber que las cosas no se hacen como yo quiero sino en saber que hay que ver las señales entonces yo luché y luché y luché por sacar un negocio adelante hasta que no tuve el último peso gastadito y adicionalmente ya estaba en rojo y mi esposo me dijo llegamos hasta aquí me pidió partición de bienes él ya estaba hasta aquí entonces me veo yo afuera con una enfermedad mi marido me pide partición de bienes no tengo negocio y qué voy a hacer yo a los 43 años si yo ya estaba muy vieja pero el problema es que yo nunca me he sentido vieja eso son cosas que te ponen en sociedad porque te han dicho que aquí después de los 30 35 años ya estás vieja y eso no es así eso va aquí en la cabecina de hecho yo no hacía mi hoja de vida y la repartía porque sabía que me iban a dar trabajo yo estaba segura que a los 43 años y reparto mi hoja de vida aquí no le gustaría trabajar conmigo pero qué pasaba yo estaba pidiendo misión propósito de vida porque cuando tenemos un propósito en la vida cuando descubrimos qué vinimos a hacer aquí que siempre es servir nosotros nunca vamos a estar tristes y nunca vamos a estar deprimidos ese era el camino que yo sabía que iba a encontrar entonces me meto en ese aprendizaje a los 43 años me veo y le pregunté a la vida hice la pregunta mágica qué no estoy entendiendo qué es lo que no he podido entender qué era lo que no estabas entendiendo que la misión mía era confiar en mí que a mí había algo más allá que me habla con lo que estoy conectada que cuando veo a una persona percibo mucho de ella ya sé mucho sin que me lo diga y lo tenía desde niña la fe es un gran instrumento porque te mantiene con la energía arriba pero sola no basta porque la fe tú la puedes llevar a dos connotaciones cuando eres pesimista es una fe negativa estás seguro que lo que quieres no va a suceder así es y de lo que estás seguro es lo que te va a pasar en la vida y además eso es lo que atraes cuando eres optimista te mantiene un estado de energía arriba pero qué pasa cuando nosotros ya empezamos a trascender ciertas cosas de el sufrimiento y de nuestros aprendizajes nos damos cuenta la actitud mental positiva entonces la vida es de nosotros los optimistas nosotros los positivos y nos quedamos en un estado mental de positivismo entonces a veces la gente empieza a manejar picos muy positivo y cuando menos pensó se desplomó muy negativo porque lo empiezan a manejar desde la mente entonces te empiezan a decir recuerda que tú eres un campeón de antes de nacer el espermatozoide que dio tu vida fue el primero que llegó pero te lo manejan desde la mente yo me di cuenta que hay que manejarlo desde el ser es desde aquí desde tu interior desde la certeza de verdad que hay algo más allá que hay una fuerza tan poderosa que no está afuera está dentro de ti y que tú así a veces nos cueste mucho porque nos dijeron que éramos hechos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios pero que no podemos hacer lo mismo que Dios así a veces nos cuesta mucho y eso es ego es miedo a reconocer nuestra grandeza así nos cueste mucho igual siempre digo a las personas cuando un perro tiene hijos se llaman perritos cuando un gato tiene hijos se llaman gaticos cuando Dios tiene hijos se llaman diosecitos así es lo que pasa es que esto suena duro sobre todo para las personas que profesan una religión católica o cristiana pero es así somos hijos de Dios y Dios lo único que quiere es que seamos felices y que venimos a esta tierra a estar llenos de prosperidad y de abundancia creo que aquí nos podemos quedar hablando muchísimas horas porque son temas muy extensos y merecen todo el tiempo del mundo yo te voy a hacer una propuesta paremos aquí y que sigamos dentro de ocho días exactamente hablando de este tema lo vamos a dejar en puntos suspensivos además para que hablemos de la escuela de magia y como abrir conciencia como ser felices realmente y como descubrir nuestro propósito y nuestra misión en la vida yo creo que no se nos va otro programa se nos van muchos otros programas y el otro tema Diana es que el tema de escuela de magia porque ya me han tildado de hechicera el tema de escuela de magia es aprender a descubrir que el amor es una magia tan maravillosa porque es escuela de magia del amor que el amor trasciende todos los sufrimientos el amor no fue lo que nos contaron alguien me decía un día en una charla y como se si estoy amando yo le pregunté ¿estás sufriendo? si estás sufriendo es un sentimiento del ego así no estás amando Gloria muchas gracias muchas gracias a ti Diana me encantaba compartir contigo gracias gracias el diario mediano siempre contigo el diario mediano estar aquí gracias 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 por ver el video